Buenos días, Latino. Aquí nos encontramos en Orlando y nuestro estudio hoy se ha llenado de belleza. Y es que nos encontramos con una visita sumamente especial y tenemos a la actual reina y a la embajadora de este certamen tan reconocido, Miss Hispana Internacional. ¿Cómo están, chicas? Además de hermosas y preciosas, ¿cómo están esta mañana? Muy bien, gracias a Dios y contenta de estar aquí. Tú eres la embajadora de este concurso, ¿verdad? Eso es así. ¿Qué significa ser embajadora de este gran concurso? Pues no nada más es la imagen, sino es la persona que representa y comunica todo lo que significa este certamen. Así que tú eres la portavoz de este certamen. Y tú eres la reina, reina actual. ¿Qué es lo que tú haces en este certamen? ¿Qué realmente es lo que tú estás representando? Más allá de la belleza, que ya es obvio, ¿qué es lo que tú haces? Gracias, primeramente. Bueno, yo represento a Miss Hispana y pues yo lo que quiero hacer es poder hacer un role model para la nena más chiquita y para otras nenas que no, que tú sabes, que no están viendo a nosotras, que quieren hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Quieres ser un ejemplo para esas muchachas que son bellas y son inteligentes porque este certamen, además obviamente de la belleza, nos enfocamos en la inteligencia de la mujer, ¿verdad? Y lo importante que es prepararse porque no es solamente lucir bonito, sino hay que ser inteligentes. ¿Y qué te ha dejado? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, fue una experiencia magnífica. Pero nunca, nunca yo me imaginaba hacer algo así y lo hice y estoy tan contenta. ¿Sí? ¿Y tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo me siento súper feliz y definitivamente es una experiencia que hay que vivirla porque no se puede expresar en palabras. Así que de verdad que exhorto a todas esas chicas que están allá afuera que quieren atreverse a hacer algo así, adelante, que den el paso porque no es nada más la corona, sino lo que se vive es sumamente, es algo para enriquecer definitivamente el crecimiento como ser humano. ¿Qué te ha ofrecido a ti este certamen? ¿Tanto en lo personal, en todo? Pues el crecimiento como persona definitivamente y dejar atrás las inseguridades que son impuestas por la misma sociedad. Así que hoy estoy más segura que nunca, dando paso firme y mucho trabajo, tenemos demasiado de trabajo, muchas actividades sociales, culturales, tenemos trabajos comunitarios, tenemos un sinnúmero de actividades durante el año, así que listas para empezar esta nueva etapa. Bueno, Cigi, que tú eres la directora de este gran certamen, un certamen que sabemos que hace la diferencia aquí en Central Florida porque nos ofrece muchas cosas que otros certámenes no nos ofrecen. Así que tú me vas a explicar qué son esas cosas diferentes que los otros no tienen. Primeramente, gracias a ti, gracias al programa, gracias al público por recibirnos el día de hoy a mí y a las chicas, que para nosotros es un placer compartir con ellos. Florida Técnico College se ha unido a Mijispara Internacional para lograr la diferencia por nuestra Florida Central. Nos hemos unido para darle una beca a una jovencita, o mejor dicho, a la joven aquí presente que ganó Mijispara Internacional 2016. Ella tendrá la oportunidad, mi amor, de poder estudiar dos años de asociado o dos años de bachillerato en cualquiera de nuestros recintos, que tenemos seis. Y para nosotros ha sido un orgullo lograr la diferencia, vuelvo y te repito, no nada más por la belleza, sino la inteligencia. Recuerden, mi gente, amigas por ahí, la belleza te dura ciertos años, pero la educación siempre te acompaña donde quiera que vayas. Aunque nos hagamos nuestra cirugía y nos pongamos bellas, pero siempre la educación nos persigue. Y eso es lo que yo quiero fomentar y queremos mi grupo. Creo que eso es lo más importante para cada reina, porque vemos, ¿verdad? Las reinas somos las que salimos allá y vamos a representar de dónde somos. Y bueno, nada, está súper interesante el tema y como vamos a seguir hablando de eso, nos vamos ahora a Tampa con nuestros compañeros. Y más adelante regresamos con nuestras reinas. Y aquí regresamos, estamos de vuelta con estas reinas maravillosas que nos están hablando de su experiencia y sobre todo de lo que nos ofrece este gran certamen. Pero para aquellas personas que estén pendientes y quieran saber más allá de este certamen, ¿en dónde los pueden visitar? ¿Dónde pueden registrarse las niñas? Y muy importante, ¿qué necesitan hacer para poder participar de este certamen de belleza? Lo más importante que las chicas deben de hacer es tener la disponibilidad de hacer un cambio en su vida. No solo belleza, sino la inteligencia. Se pueden entrar a nuestra página que es www.mixiparainternacional.com. Pueden registrarse o pueden visitar a cualquiera de nuestras páginas en la media. También pueden llamarnos al 407-873-0574. Y cualquiera de nuestros representantes tomará su llamada y les brindará la información. Pero quiero dar punto muy importante. Mucha gente piensa que un certamen es nada más ponerse una corona. Hola, ¿cómo estás? Piensan que muchas de las reinas, vamos a decirlo, el teriotipo que tiene la cabeza hueca. ¿Cierto o no? Eso es la mayor mente que en los tiempos de antes pensaba. Pero mi hispana educa y trata de ayudar a las niñas que desarrollen su talento, fomentar el talento de cada quien. Como esta es una persona, la jovencita aquí, que es muy buena hablando en el micrófono. Tiene una proyección muy excelente, pero sobre todo es bailarina. Y queremos enfocarnos en que ella multiplique su talento. Sí, sí, explotar ese talento que muchas veces llegan a esos concursos y ni sabe que lo tienen. Exacto, y hemos tenido la experiencia, ya que hemos tenido reinas pasadas, tenemos una que también fue bailarina, tiene su propia escuela. Tenemos una de ellas que fue reina y ahora es el ancla de otra cadena de televisión. Y tratamos de que las niñas se desarrollen en su talento. Recuerda, la Biblia dice que hay que multiplicar nuestros talentos, si no, se nos será quitado. Y Dios pone personas en nuestro camino para ayudarnos. Y a mí, en mi camino, puso muchas personas y ahora me toca a mí desarrollar y multiplicar el talento que Dios me dio para estas niñas. Qué bueno, pues yo las felicito, de verdad que están hermosas, Sigi, encantada de tenerte aquí. Sabes que ya son parte de nuestra familia y aquí en MiraTV, en Orlando y Tampa, están invitadas cuando ustedes lo deseen. Igual a ti, te esperamos el próximo año. Te queremos allí. Pero todavía yo puedo competir, pero si ya yo pasé. Déjame pensarlo. Nunca es tarde. Recuerden que también hay otros saltámenes que tienen para mujer, hay para plus. Mira, hay diversos saltámenes para todo tipo de mujer. Bueno, pues vamos a hacer el intento. Por lo menos el aguaje para ver. Vamos a hacer algo. La verdad es que vengamos al programa, vamos a hacerle una maldad a ella. Yo siempre, yo siempre, yo me siento una reina. Pues todas somos reina en la casa, afuera, donde quieras. Tienes que ir para yo coronar. Pero yo quiero tener la corona, nunca me cueste una corona y me caería. Es más, me comprometo que le vamos a hacer unas pruebas. Va a ser un día de castigo. Vamos a ponerle en taco, comer el palo, en línea. Te vamos a vestir. Te vamos a hacer de todo. Los tacos no hay problema. La pega aquí, la pega allá. ¿En serio? Todo eso. Para que sientas lo que es llegar a una corona. Para que sepan que es un poquito más complicado. Hay muchos trucos que no sabemos. Un secreto. Muchos. Bueno, encantada. Ahora nos vamos con ustedes, nuestros compañeros de Tampa, de Buenos Días Latino. Les mando un besote. Que tengan feliz día y nos despedimos con estas grandes bellezas. Gracias. Gracias.